¡Atención! ¡Atención! El Banco Santander roba la estafa a cientos de familias rehipotecando su nueva hipotecaria y dejándolas en el umbral de la pobreza. De esta manera, jamás saldremos de esta estafa. Por eso, y mucho más, ¡Paisanos! 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 La promoción es la nación. ¡La promoción es la nación! ¡La promoción! Acamparemos el rey corrupción ¿Queremos la rey corrupción? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos la rey corrupción? Acamparemos el rey corrupción 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 Estamos protestando, ya estamos protestando, estamos protestando, yo les digo con cariño y les digo francamente, hagan algo que se mueva.